En una rueda de prensa regular celebrada el lunes en Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Ken Shuan, pidió contención a todas las partes para evitar una escalada de tensiones en la península coreana. Escuchemos. La situación actual en la península coreana es complicada, sensible y extremadamente tensa. Pedimos calma y contención a todas las partes involucradas para que no hagan ninguna acción que pueda agravar la situación y provocar una escalada de tensiones en la península. El portavoz ministerial dijo que China se está preparando a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el problema nuclear de la península coreana. Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que un grupo naval de ataque liderado por un portaaviones se dirigiese a la península, las tensiones en la zona no han dejado de aumentar. Pyongyang se ha referido a esta acción como un chantaje militar y ha afirmado que seguirá desarrollando armas nucleares para defenderse ante las amenazas de Estados Unidos. Dos destructores japoneses están llevando a cabo ejercicios militares conjuntos con el portaaviones estadounidense y Corea del Sur ha anunciado que podría sumarse a las maniobras. CGTN en español.